Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Soy Rick Tran y estamos en la review de la Snapshot 21W18A. Parece ser que Mojang trabaja de poco a poco en las actuales Snapshots y esta realmente tampoco se escapa. Una vez dicho esto vamos a ver todo lo nuevo que nos trae esta nueva actualización. En la parte del Overworld tenemos tres cambios que son los siguientes. El primero de ellos es respecto a una actitud de las cabras. Actualmente hay de dos tipos de cabras, las que son más tranquilas, es decir las que no suelen gritar en general mucho, y luego están las gritonas, que como su propio nombre indica esta suele levantar mucho la voz. Pues bien, si la cabra es de este segundo tipo van a empujar con la cabeza a sus enemigos con mucha más frecuencia. Los bloques infestados de Deep Slate tardarán mucho más en romperse, no lo van a hacer de forma casi instantánea como lo hacían antes. Los bloques de luz ahora poseen una mejora visual. Cuando los pongamos en tierra y les vamos dando intensidad, si los recogemos luego podemos comprobar qué intensidad de luz poseen estos, que se va a ver reflejado en la intensidad de la luz de la bombilla del icono, y luego también en el número que estos posean. Con todo lo anteriormente nombrado iremos con la parte de las cuevas y de las montañas. Lo nuevo que presentan es lo siguiente. Se ha reducido la probabilidad de encontrar cobre, pero a cambio de esto se va a ver compensado en las vetas que encontraremos de estos, es decir, que habrá mucha más cantidad junta de ellas. En biomas de océanos debajo de ellos no encontraremos ningún tipo de cueva tradicional, solamente salen las de las cuevas y las montañas nuevas de la siguiente actualización. El tamaño de las cuevas fideos que hablábamos en anterior snapshot se ha aumentado para que no sean tan estrechas. Y por último el rango de aparición del hierro en cuevas exteriores se ha aumentado ligeramente. Y bueno gente, pues esto ha sido toda la review de esta snapshot. Espero que os haya gustado, nos vemos en un siguiente. Hasta luego, adiós.